Bueno, así es, estamos muy contentos con los puesteros que han hecho un gran esfuerzo y lo siguen haciendo y demostrando que en la rutina de la venta y la gestión diaria no todo está conocido y que hay que innovar, renovarse, que hay que aprender y para eso el municipio tiene un invalorable aporte para hacer a través de seguridad alimentaria y creo que tener toda esta contención y esta capacitación pone en valor el servicio que ellos tienen que dar seguramente en esta gran expectativa que hay en la gente con el nuevo mercado 6 de agosto que verdaderamente va a constituir un punto de atracción enorme acá en nuestra ciudad, así que estamos muy contentos del aporte, la participación plena, total de todos ellos que también tienen una gran expectativa por una nueva actividad que se abre y que va a tener seguramente una gran convocatoria y que va a depender de la buena atención, del cuidado que tienen que tener ellos con todo lo que venden, manipulan y gestan diariamente. Exactamente, estamos aquí junto a seguridad alimentaria avanzando con la capacitación de los nuevos y los viejos puesteros de lo que va a ser este nuevo mercado 6 de agosto, todo este trabajo se inició a través de Secretaría de Gobierno buscando generar de nuevo la confianza de los mismos y comprometiéndonos no solamente a capacitarlos sino que tengan la posibilidad de regresar, es un trabajo muy fuerte que hizo el equipo de gobierno a través de la licenciada Agustina Orquera y lo que es Secretaría de Gobierno en general y ahora a través de Seguridad Alimentaria que está dando el curso de manipulación y manejo de alimentos es algo fundamental para todos aquellos que están en contacto con la manipulación de los mismos y hay que tomar en cuenta que este mercado va a tener 14 puestos gastronómicos con lo que eso más la venta de productos frescos y productos alimenticios hacen que sea imprescindible contar con esta certificación. Gracias.